hola chicas bienvenidos a su canal hoy les voy a enseñar algunas compritas que hice en mis vacaciones y que las tenía y que la verdad pues ya les había comentado que no había hecho vídeo pero les voy a compartir lo que me compré en estas vacaciones en este gran paseo que tuvimos y la verdad es que me encantó lo que compré para las que no me conocen recuerden que yo soy chanty ya saben que hago el café las bolsas las carteras el refresco entonces pues suscríbanse y regálenme un like si les agrada mi vídeo y si no pues no no pasa nada entonces pues a seguir con esto sale chicas bueno en mi viaje creo que varias veces les he comentado que me gusta ir mucho a san juan de los lagos fuimos a este viajecito de hecho vamos a hacer un gran recorrido nos la pasamos mi padre y en uno de los pueblitos de ahí de un santito me compré esta esta rosita no sé cómo les llaman bandoleras la verdad no sé cómo llaman pero pues con la cuerda larga chicas se puede quitar la cuerda de aquí y de este lado y pues es así aquí es para el celular y de este lado pues si viene amplia y de aquí para poner las tarjetas así el color pues es muy bonito la verdad y la textura de esta carterita o bandolera la verdad no sé cómo se llama así es muy suavecita me encantó me encantó esta me la compré les digo cuando fuimos al pueblito de bueno más bien a ver a un santito que se llama santo toribio entonces pues ahí me la compré y me gustó pues me la compré bueno la verdad es que yo no me la compró mi esposo esta sí me la compró mi esposo sale esta me la compré ahí también en ese mismo viaje ahí ese sí fue ahí lo que fue en el centro de san juan de los lagos esta me la compró mi esposo también pero chicas como ya estaban guardando todo ya era tarde y todo la vi la pedí me dieron el precio y la chalala no pero nunca me dio o sea me gustó la textura porque es como de esas sillas que van como tejidas en con plástico muy duro entonces la pedí y pagué y todo y sólo la mire así como se las estamos dando así nunca me dio por por abrirla por nada porque senté que pues ya era así como que para qué me pongo a revisar la silla me la llevo porque les voy a estaban guardando todo y cuál es mi sorpresa que la abro llegando al hotel o sea en la habitación nos estábamos quedando y mire está manchada como de pluma o algo así la abrí y mire está muy manchada es mi error yo lo sé porque no la revisé sólo me dejé llevar por la emoción y porque me gustó el material y la forma o sea lo como estaba hecha en el momento y pues si me he hecho la culpa yo y a lo mejor cierta parte de la que me la vendió porque no me la mostró o porque no me dijo sabes que viene dañada y así y pues si me sale un poquito cara o sea esa es la cuestión que si sale un poquito cara y pues viene manchada la carta pero pues no importa no pasa nada pues ya la tengo me gustó y eso me pasa por no revisar las cosas antes de chicas entonces pues ni modo las cosas pues pues ya que no entonces esto fue igual ahí en el centro de san juan de los lagos después creo al otro día o algo así no recuerdo bien me compré esta bolsa chicas es blanca traigo un pompón esta bolsa de hecho la usé y creo que en este vídeo en otro vídeo sale la foto donde la traigo esta bolsa entonces pero me traigo vuelta para que no se maltrate la verdad es que no quiero sacar la bolsa sólo así se la voy a enseñar para que no pierda la forma y si trae su cuerda pero está hasta abajo trae la cuerda larga entonces pues muy bonita muy económica chicas la verdad muy económica me encantó el diseño me gusta el contraste que hace con doradito entonces me gusta y si la usé mucho allá también bueno esa esa chicas esta me fascinó también esta es negra pero cuál es la sorpresa cuál es la sorpresa chicas que venía con esta esto venía que adentro aquí aquí así así con los pompones así muy 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 guapetona y se abre así y aquí traigo este pichecito así trae está estar adentro su cuerda bueno su cadenita que se pone aquí ésta se podría usar como es que la verdad no sé cómo les dicen chicas los bueno ustedes me entienden así como que para de noche y sólo así el celular y una fiestecita entonces pues así está me me gustó que viene aquí y por dentro es así traigo a su correa larga y esta cita por dentro no viene así como que muy muy amplia chicas pero es una cuenta no hay ni movido el cierre está nuevecita esto sí no lo sé para nada pero me gustó me gustó mucho entonces esta venía así y la verdad es que les estoy diciendo que muy muy económicas muy muy igual estas compré juntas en la misma tienda en san juan de los lagos ya saben que yo cuando voy para allá me traigo puras bolsas entonces me traje esto esta que no la revisé y que bueno y tampoco la estrenado chicas no no la estrenado para que les miento y esta sí ya la estrené esta la estrené el 10 de ocho pero pues ya lleva rato pues estas son mis compritas acumuladas y pues eso es lo que compré en san juan de los lagos ya aquí en la ciudad de méxico me fui a dar una vuelta y me fui así que al centro de la ciudad de méxico y me consentí y me compré otras bolsas chicas permítanme dejen voy por ellas bueno para empezar les voy a enseñar que me compré estas carteritas muy chiquitas muy bonitas y es raro que yo me compre carteritas tan chiquitas a mí me gustan grandes no pero me gustaron mucho el diseño y miren las tarjetas la credencial el billete y aquí pues para las moneditas este viene muy pequeño pero me gustó y el color me fascinó me fascinó esto de aquí los muñitos se ven padrísimos entonces pues sí me gustó y no quedé conforme con eso chicas la verdad no quedé conforme miren me traje una para regalársela a la chica con la que trabajo el día de su cumpleaños y le traje una a mi mamá le regalé una a mi mamá y yo me quedé con otra negra también es la misma pero en color negro es lo mismo me gusta el contraste que está con el rosita les digo son nuevas no las he usado pero o sea miren que lindura de carteritas ¿no? y este es bueno digo me sirven para cuando traigo las como les dicen bandoleras bueno bolsas muy chiquitas ¿no? y no hacen tanto tanto bulto entonces estas me las compre aquí en la ciudad de México en el centro de la ciudad de México y también me compre esta miren que hermosura miren la textura chicas o sea es padrísimo padrísima me encanta la correa grande la correa grande pero las dejé hasta abajo chicas y no les quiero saber entonces pues así esta padrísima me encantó no conforme con eso tarán me compro otra igual un poquito más pequeña no son de marca chicas no lo sé entiéndanme que lo compro me gusta si cuido mis cosas pues obviamente me van a durar pero miren pompón la textura también es padrísima el color me gustó esta sí la verdad es que sí le corrió el cierre pero trae la etiqueta bueno bonito y barato chicas eh así y es así es igual que la otra y trae las de iguales metiboltas para que no perdiera la la forma y por aquí anda la correa aquí está esta se la encontré pronto trae su correa larga entonces pues si me gustó chicas me encantó entonces y estas dos junto con las carteritas me las compré con mi bolsa que traigo ahorita últimamente en uso que es este la cafecita chiquita que les enseñé con esta con esta miren estas así me las compré estas tres y con esta aquí en el centro de la ciudad de México es lo que me compré son compritas acumuladas chicas este bueno bonito y barato ya no sé dónde poner tantas bolsas pero me encantan entonces pues así lo voy a dejar espero no se me atraviese otra bolsa por el camino porque me la compraría si me gusta y pues sí así está esto chicas gracias por ver espero disfruten también así como yo al enseñarles disfruten ustedes también el ver no este compartan si les gustan mis videos y vuelvo a reiterar no son de marca chicas no son de marca este yo compro ya saben bueno bonito y barato con las tres B como dicen y pues sí me gusta esto de de las carteras y las bolsas regalenme un like suscríbanse y nos vemos muy 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 pronto chicas ya les enseñaré cuando las este estaré usando y cuídense mucho ahora sí ya me despido cuídense mucho disfruten día a día este y les mando un fuerte abrazo a la distancia chicas va cuídense bye bye ah 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 ah